Buenas tardes con todas y todos sean bienvenidos a este evento que se denomina prácticas meditativas para mejorar las potencialidades personales y profesionales y queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estamos contando en estos momentos con la presencia de docente quien va a estar a cargo. Él es Marco Medina, él es comunicador con maestría en relaciones públicas, cuenta con especialidad en reclutación corporativa por la Universidad San Martín de Porres. Es ACC Coach Profesional, acreditado por la ICF, International Coaching Federation, es coach educativo y team coach. También cuenta con una especialización en programación neurolingüística por Judith de Lozier y asociados. Es maestro en psicología positiva por el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Cuenta con certificación en metodologías ágiles. Él también ha desarrollado la herramienta de design thinking. Cuenta con 15 años liderando procesos de formación en empresas. Presidente de la Asociación Sin Finos de Lucro Celebra la Vida. También se ha desempeñado como docente en nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias Marco por estar aquí presente con nosotros y acompañarnos durante este espacio. Antes de iniciar, solo les quiero pedir por favor que durante la participación del docente vamos a mantener nuestros micrófonos cerrados y vamos a quedarnos en manos de Marco. Bien, estamos atentos a tus indicaciones Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Vanessa. En tu nombre nuevamente agradecer la invitación de la Universidad Antonio Brin de Montoya que me permite estar nuevamente aquí para tocar un tema que a mí me apasiona mucho. Son el desarrollo de las capacidades de los profesionales utilizando una herramienta poderosa como es el coaching y también las prácticas medicativas, sobre todo el mindfulness, que nos permite poder entrar en un estado de atención plena para ser mucho más conscientes y poder encontrar estas capacidades, lo que llamamos nosotros potencialidades. Y uno puede hacer ese reconocimiento de lo que uno es capaz de hacer, de lo que uno está en potencia de hacer. ¿No es cierto? La filosofía lo llama como esa impotencia de hacer algo cuando uno reconoce que es capaz de poder lograr un objetivo a partir de la determinación y del esfuerzo que nos pongamos. Eso lo pone el coach. Y el mindfulness y la meditación lo que nos ayuda es justamente a ser más conscientes en el día a día de esas potencialidades, esas capacidades. Entonces, hoy día, vamos a hacer un breve ejercicio de lo que va a ser nuestras prácticas medicativas, aplicándolo a una potencialidad específica, o mucha potencialidad específica. Pero antes de la práctica, quería poner un poco el marco de lo que se trata. Y, por ejemplo, a veces la vida nos da la posibilidad de poder afrontar situaciones y de probar exactamente nuestra potencialidad. Porque, claro, cuando uno más o menos tiene que planificar qué es lo que va a hacer y ya tiene más o menos, claro, los conocimientos y las habilidades que va a aplicar en un plan de acción para lograr un objetivo, como que, como que, digamos que la estrategia se mantiene en un estatuto público. Es decir, nosotros ya sabemos lo que, o, digamos, podemos prever lo que va a suceder. Pero, ¿qué sucede? Y eso, digamos, es mucho más común. ¿Qué sucede cuando en el día a día tenemos que afrontar el cambio? A ti que me estás escuchando en este momento, te hago una primera pregunta. ¿Qué proceso de cambio estás viviendo en tu vida? Yo en ese momento, les cuento, estoy viviendo un proceso de cambio porque estoy mudando, estoy cambiando de domicilio. De hecho, estoy transmitiendo desde el domicilio anterior. Y hoy he estado en un proceso de traslado, un proceso de cambio. Y me parece muy importante compartírselo, porque justamente en esos procesos de cambio, en las que uno tiene que afrontarlos, es donde se ponen en práctica y en juego nuestras potencialidades. Claro, porque cuando uno planifica, cuando uno ya tiene su objetivo, sus tareas, sus acciones, ya saben conocimientos y habilidades, van a entrar en cada planta de acción para lograr el objetivo, es excelente. Eso está muy bien. Es parte de un planeamiento estratégico que nos va a permitir justamente poder incluso medir los avances, ¿no? Aquellos indicadores que nos van a permitir de pronto. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que afrontar momentos de cambio? Muchas veces, imprevisto. Porque los cambios, en su mayoría, queridos amigos, queridas amigas, suceden de lo imprevisible, de lo imprevisto. ¿Y cómo vamos afrontando esos momentos de cambio? Es allí en donde se ponen en juego nuestras potencialidades. Por eso que es importante la meditación. Porque la meditación diaria, la práctica de la meditación, nos ayuda a ser cada vez más conscientes y reconocer aquellas fortalezas, aquellas potencialidades que son parte de un fondo, de nuestra personalidad, que forman parte de nuestras acciones, y que se ponen en juego y que afloran cuando las necesitamos. Por ejemplo, en la Zeta Mila Movimiento de la Cámara. Entonces, es importante, por ejemplo, dentro de un proceso de coaching, donde trabajamos el cambio, que podamos dedicarnos también con tiempo a pensar en nuestras potencialidades y a pensar en nuestras fortalezas. No solamente para objetivos concretos, sino esas potencialidades, esas fortalezas que forman parte de mi ser, que forman parte de mí, de mi personalidad, y que afloran cuando son necesarias. Por ejemplo, y repito, en los momentos de cambio, en los procesos en los que tenemos que adaptarnos rápidamente. Y por ello, es importante el desarrollo de esas potencialidades. Cuando hablamos de desarrollo, ¿qué cosa se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra desarrollo? Claro, si comenzamos a comparar la pronunciación de la palabra desarrollo, lo primero que se nos viene a la mente es desarrollo. Cuando escuchamos la palabra desarrollo, lo más parecido a una palabra es desarrollo. Y de hecho, etimológicamente, desarrollar y desenrollar tiene la misma raíz. Y esto es bien importante. Y les pongo un ejemplo. Seguro que muchos de ustedes, o muchos de ustedes, que están siguiendo esta transmisión, a través del Zoom, a través de la página de Facebook de la universidad, son padres, o han tenido al sobrino, o han tenido al cuidado de algún niño. Quiero que se imaginen y que visualicemos esta escena. Están caminando y hay una puerta. Abren esa puerta. Ingresen. Ingresen a esa puerta. Echen una mirada. De pronto hay una cama. Y sobre esa cama hay un niño. Estamos más o menos en julio, agosto, donde clima hace mucho frío. O en la ciudad donde te encuentres. La ciudad de provincia, o de repente en la ciudad de San Francisco, donde te encuentres. Es una tarde de gobierno. Entras a esa puerta, encuentras una cama, y sobre él está el vino. Y se ve que ese niño está con frío, porque lo vemos como que en posición, así que tratando de hacer calor con su cuerpo. Te preocupas. Echas una mirada, a ver qué cosa puedes hacer, y encuentras una manta enjobillada. ¿Qué es lo que haces en ese momento? El sentido común nos dice, voy, saco esa manta, la desarrollo, y cubro al niño. ¿Para qué? Para que el niño pueda no sentir frío, pueda recuperar su calor corporal, y pueda dormir sin ningún problema, manteniendo su estado de salud. Cuando hablamos de desarrollar, queridos amigos, queridas amigas, es exactamente lo mismo. Porque si nosotros vamos a desarrollar, pensemos en nosotros mismos, si voy a desarrollar mi potencialidad, si voy a desarrollar mi jornalés, a través del coaching, apoyarlo en la atención, pues voy a tener que pasar en un proceso, en donde voy a tener que desarrollar una manta, y taparme, y cubrirme. ¿Para qué? Para poder tener el calor necesario, la cobija necesaria, la seguridad, la protección necesaria, dentro de un proceso de meditación, o de coaching, para poder desarrollar aquellas potencialidades. Y si lo vamos a hacer con otro, con mayor razón, porque haciendo este gesto, de desenrollar una manta, para cubrir a alguien, es hasta un gesto de amor, de cariño, de ayuda, de protección, porque quiero que otra persona, esté, caramba, mejor, voy a tener la temperatura adecuada, el calor necesario, y por eso me preocupo, y desenrojo algo maravilloso. Puede ser un gesto, hasta como les decía, de amor, de ayuda, de protección. Y eso es el desarrollo, ¿cierto? El desenrollo. ¿Qué cosas tengo que desenrollar? Pero también, cuando hablamos de desenrollar, también podemos hablar de, ¿qué cosa pasa por nuestra mente? ¿Qué tenemos que desenrollar? Piensa en la cobija realmente, ¿no? Esa ninguna cobija está enrollada, como si, como, como este postre, muy común, el pionón, ¿cierto? Qué rico, ¿cierto? Imagínense un pionón, ¿cierto? Una manta en roya, que tenemos que desenrollar. ¿Cuántos rollos, literalmente hablando, queridos amigos, queridas amigas, tenemos en nuestra mente? Rollos de creencias juntantes, rollos de temores, rollos de ideas, que no nos ayudan a poder, justamente, descubrir, y poder compartir nuestras potencialidades, cuáles son nuestros rollos. De repente, recuerdos del pasado que nos anclan a una experiencia que nosotros consideramos que es negativa y que no nos permite prosperar y nos permite vivir con quien está en el momento presente. O rollos, pensamientos errólogos, por ejemplo, María Lidia Palacio, excelente, pensamientos errólogos, exactamente, hay un famoso libro que se llama también Tu zona es errólogos, seguro que lo has leído, pensamientos errólogos, y que a veces, y lo peor de todo, es que los tomamos como verdad, pensamos que son verdad, es más, nos sirven como una verdad para poder vivir y para no afrontar un proceso de cambio, alguna situación que debo superar y que me permitiría afrontándolo, poder lograr un mejor un proceso. Y así, podemos tener muchos rollos, emociones, por ejemplo, de repente estamos más acostumbrados a vivir en el temor o vivir en la tristeza o vivir en la ira y no acostumbrarnos, por ejemplo, a vivir en emociones más positivas. Por allí compartían y decían justificar nuestras acciones, también eso es un rollo importantísimo, ¿no? Porque claro, cuando siempre hablamos en ese rollo de justificar nuestras acciones y dan, tratando de darle un sentido sobre todas las acciones que no van a producir en mí bienestar y prosperidad y siempre trato de justificar. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando hoy, por ejemplo, estaba conversando justo con uno de los muchachos, vivir en la defensiva angélica, excelente, que tiene que ver con lo que estábamos hablando claramente, justificar nuestras acciones. Estaba hablando con un muchacho de la mañana que justo es uno de los emociones, le estaba ayudando en la mudanza de un nuevo departamento, ¿no? Y yo le preguntaba al muchacho de 20, de uno a 20 años, le preguntaba, oye, ¿y qué cosa quieres estudiar? ¿O qué estás estudiando? Le preguntaba. Vivir victimizando, ese también es otro de nuestros rollos, estimada angélica. Y le preguntaba a este muchacho y le decía, oye, ¿qué estás estudiando? Y me dijo medio estudiante, bueno, en ese momento no estoy estudiando, estaba estudiando diseño gráfico, pero lo dejé porque en verdad me estaba ayudando a mi padre y mi tía a poder pagarme los estudios, pero como ya no pueden hacerlo, entonces ya dejado de estudiar. Y yo le decía, oye, ¿y qué pasa y qué pasaría si buscas un trabajo y continúan los estudios? Entonces le decía, bueno, en este momento tengo que ayudar a mi familia, a mi familia que necesita, y es todo lo que estábamos a hablar en ese momento. O sea, como las personas a veces tratamos de justificar una respuesta que está poniendo sin juzgar o no estamos juzgando, pero si podemos ayudar, desenrollar, no, ayudarle a la otra persona a desenrollar ese nudo que todos tenemos, acá nadie se sabe, incluyendo que todos tenemos rollos en el pintamente que tenemos que comenzar a desarrollar. Y tenemos que ayudarnos entre todos. Yo creo que uno de los mayores gestos de compasión que podemos tenernos entre las personas es ayudarnos a desenrollar nuestros pensamientos, limitarnos nuestras creencias, ayudarnos a ampliar estos rollos que nos hacemos a nosotros mismos. Porque cada rollo se convierte en una amenaza a nuestra prosperidad, a nuestro bienestar. Cada rollo no desenrollado se convierte en una falta de oportunidad a un mundo que está dispuesto para nosotros. ¿No es cierto? Porque al final el cristal con el que nosotros miramos en el mundo son nuestros ojos. Y nuestros ojos, lo que percibimos por nuestros ojos y también por todos nuestros sentidos van a formar nuestro mundo interior. Y al formar nuestro mundo interior dependen las respuestas que nosotros tenemos. En el momento que habla de la zona de confort, efectivamente todos tenemos una zona de confort y de esa zona de confort a veces, no digo siempre, porque tampoco la zona de confort es a lo humano. Es más, necesitamos tener una zona de confort para poder sentirnos protegidos y seguros, aliviar. Pero hay momentos en los que tenemos que salir de la zona de confort, entrar a una zona de miedo, de riesgo, de afrontamiento, ¿no? Para poder justamente asumir un proceso de cambio y poder encontrar ese camino para poder desarrollar esas potencialidades y que ellas nos ayuden a poder lograr los objetivos. Quizás en nuestra zona de confort ya habremos alcanzado nuestros objetivos, ya nos quede, ya tengamos nuestras metas logradas y nos sentimos campeones, ¿no? Porque en nuestra zona de confort nos sentimos campeones, nos sentimos exitosos, nos sentimos, somos los número uno, los ya, no ya, claro, porque en nuestra zona de confort los mejores somos nosotros. En nuestra zona de confort los mejores, los número uno, los campeones somos nosotros y eso nos encanta. Ojo, aquí también, estar en nuestra zona de confort nos encanta, al cerebro estar en nuestra zona de confort le encanta, porque somos ahí el número uno, porque somos ahí los campeones, porque ahí somos los más exitosos, no está mal, pero para poder, pero de repente la zona de confort nos está causando también un estancamiento y para salir del estancamiento tenemos que arriesgarnos, tenemos que darnos cuenta con qué potencialidades voy a atreverme a salir de mi zona de confort para llegar a una zona de miedo y poder afrontar nuevos caminos, trazarme nuevos objetivos, tener nuevas perspectivas que puedan ampliar la vida que yo llevo y hacer que mi zona de confort que de repente casi chiquita vaya a crecer, porque la única manera de expandir mi zona de confort y hacer que mi zona de confort sea mucho más grande es saliendo delantero. Si yo tengo una zona de confort chiquita y yo quiero expandir mi zona de confort para que sea mucho más grande, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir y tengo que expandir mi zona de confort. Y en ello el coaching ayuda muchísimo y la meditación lo ayuda también porque cuando nosotros meditamos aprendemos a controlar y a manejar nuestros miedos, nuestras inseguridades, comenzamos a vivir la vida con mayor optimismo, con mayor esperanza, nos sentimos con la capacidad, descubrimos que somos más capaces, que tenemos más fortalezas, que nos siento en potencia de hacer algo. Y la meditación tiene eso, nos permite estar atentos al momento presente, reconociendo nuestras capacidades, pero también reconociendo nuestras áreas que mejoran, pero asumiéndolo de tal manera que uno puede abrir una mejor perspectiva de lo que desea hacer. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, les invito a poder hacer en este momento una pequeña meditación y podremos meditar sobre muchos temas. De hecho, en el curso que vamos a llevar sobre prácticas meditativas para el desarrollo del potencial, vamos a no solamente aprender de meditación, sino aprender a meditar bajo determinados contextos, bajo determinados propósitos que nos permitan ser más conscientes de aquellas potencialidades con las que nosotros seguro ya vivimos, pero no nos hemos dado cuenta de su presencia y no nos hemos dado cuenta de esa fortaleza, todo lo que puede hacer en nuestra vida. Y les invito a hacer una meditación sobre una de las fortalezas que quizás sean de las más necesarias en estos momentos de cambio que afrontamos, no solamente por la pandemia, sino por la inestabilidad política, económica, no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Seguro que muchos de ustedes en mi vida también hemos tenido que afrontar pérdidas de ser queridos, enfermedad, gastos, o pérdida de trabajo, desempleo, en fin, yo creo que este año si hay algo que se ha caracterizado en el mundo entero es esa manera en la que somos más recibientes y somos más capaces de poder afrontar y la meditación uno de los frutos que trae es la paz y la tranquilidad y cultivando esa paz y esa tranquilidad seguro vamos a ser capaces de poder tomar mejores decisiones vamos a ser poder ser más capaces de poder relacionarnos mejor y María Lidia justamente ha dado a lo claro de aquella fortaleza con la que quería hacer la práctica de hoy y es la paciencia y la y cuándo cuándo qué importante es la paciencia para poder controlar nuestra ira nuestra nuestros excesos de incertidumbre nuestros excesos de expectativa de lo que va a venir y tener paciencia y hay que hacerlo a diario porque la impaciencia llega como una tentación grande a poder quitarnos justamente la paz entonces vamos a hacer hoy día una meditación sobre la paciencia que es una de las fortalezas que de las cuales podemos hacer meditación y que va a comenzar a tener su producto no sé si es la primera vez que vas a meditar o sea tienes que meditación o de repente practicas oración vamos a hacer una práctica de meditación que no tiene digamos un vínculo religioso ni una connotación religiosa pero sí tiene un efecto en nuestros estados emocionales para poder experimentar con la paciencia poder recuperar la vida a la mujer entonces querido amigo querido amigo que está siguiendo esa transmisión a través del Zoom con las redes sociales de la universidad con la vida de la historia te pido hacer cinco minutos ¿no? cinco minutitos esta breve meditación para poder experimentar un poco todo lo que vamos a vivir en el curso que luego se va a dictar en la universidad te pido que te puedas sentar no sé dónde estarás en este momento pero trata de no pegarte demasiado a la silla porque de ahí de repente te puedes cansar y te puedes dormir trata de despegar un poquito tu columna de respaldar de la silla un poquito nada más para que puedas tener la fuerza de tu cuerpo en las caderas ¿cierto? y puedas hacer una palanca también con tu pierna tus talones ligeramente hacia atrás cosa que el peso de tu cuerpo va a estar asentado en tus caderas fácil ¿verdad? sencillo ¿cierto? tus manos sobre los musculos tus hombros comienzan a relajarse y vamos a entrar en un estado en un estado de meditación te pido con confianza en ti y en este espacio que es un espacio seguro que nos propone la obligatoriedad cierre los ojos cierra tus ojos mantén tu columna hervida el peso de tu cuerpo sobre tu cadera tus piernas relajadas tus palmas en las manos sobre tus musculos cierra tus ojos y no te preocupes por cualquier imagen pensamiento recuerdo o emoción que venga a tu mente y que mira distraer amablemente si viene algún pensamiento recuerdo o emoción déjalo ir así como vino déjalo ir y sigue concentrado concentrada en tu respiración vamos a hacer tres respiraciones vamos a inhalar por las fosas masales y vamos a exhalar por la boca lentamente disfrutando la respiración siendo conscientes del aire que ingresa y que sale y en cada en cada exhalación vamos a liberar cualquier tensión que en estos momentos puede estar en nuestro cuerpo inhalamos contenemos exhalamos y liberamos cualquier tensión que hay en los ojos nuevamente inhalamos contenemos exhalamos liberando el cuerpo de cualquier músculo sombras cadera rodillas talones muñebra cuello rostro y una vez más inhalamos contenemos exhalamos y mientras exhalamos liberamos la mente de cualquier pensamiento emoción o recuerdo que nos quiera distraer el propósito de esta meditación es ser más conscientes de la paciencia en nuestra vida trae a tu mente en este momento la sensación que tuviste cuando actuaste con paciencia cuándo fue en qué momento consideras tú que actuaste con paciencia quién estaba presente qué sucedió cómo reaccionaste con paciencia cómo te sentiste cuando actuaste con paciencia recuerda aunque sea un momento pequeño aunque sea un instante aunque sea un espacio corto en la que tú puedas reconocer que actuaste con paciencia quizás cuando no respondiste ante un jurio quizás cuando supiste aguantar la vida quizás cuando recibiste una mala noticia y supiste esperar quizás cuando estabas esperando una llamada telefónica o un correo electrónico y no te desesperaste y esperaste a que la solución llegara recuerda el primer momento en el que actuaste con paciencia y reconoce que esa paciencia que ese momento de paciencia es parte es parte de uno es parte mía y que así como en ese momento puedo actuar con paciencia cuando lo necesito nuevamente vamos a hacer tres respiras y ahora cuando exhalemos vamos a repetir en nuestra mente la palabra paciencia y vamos a hacer que la palabra paciencia se alarde durante toda la exhalación respiramos contenemos exhalamos y repetimos en nuestra mente paciencia nuevamente respiramos contenemos y mientras exhalamos repetimos en nuestra mente paciencia una vez más inhalamos contenemos exhalamos paciencia paciencia ahora vamos a respirar ya no de manera profunda sino hacer dos respiraciones una vez más lentamente y abrimos nuestros ojos siendo más conscientes de la paciencia en nuestra vida y del lugar en donde nos encontramos muy bien qué pena que no podemos comunicarnos mucho pero cómo te sientes en este momento de repente puedes volver en el chat cómo te sientes en este momento con más calma con más tranquilidad pudiste recordar aquel relajado muchas gracias excelente pudiste recordar ese instante de paciencia en tu vida ese instante en el que pudiste experimentar la paciencia más tranquila muchas gracias que bueno que bueno pudiste encontrar esa capacidad de ser paciente sino que a veces no nos damos cuenta de su presencia excelente valesa muchas gracias Ana María dice que recuerdo algunas experiencias y me sentí reconfortada excelente pues ese momento que hemos recordado que sea el augurio el augurio de muchas otras comportamientos con pacientes porque hoy en esta meditación hemos aprendido a reconocer la paciencia y nuestra vida como parte de nuestra vida es parte de nosotros y todos estamos en la potencialidad de poder vivir con paciencia Shaved dice más tranquila excelente y fruto de la paciencia también la tranquilidad porque claro si no somos pacientes nos dejamos llevar por la ira nos dejamos llevar por la por por esas reacciones ¿no? Angélica dice que importante recordar exactamente porque recordar no solamente es traer de la si no recordar también es actualizar es renovar no solamente como que traigo a la mente algo como que vendo Netflix voy a ver una película ¿no? y la verdad dice relajada, tranquila si tienes que respirar totalmente estar en todo lo menos aquí exactamente cuando meditamos cuando respiramos y cuando nos centramos estamos aquí a veces estamos podemos estar acá sentados viéndonos escuchando pero de repente nuestra mente está en el trabajo o está en las ocupaciones o está en esta que estará siendo mi hijo que estará siendo mi esposo que mañana tengo que trabajar o no tengo trabajo o tengo las cuentas ¿qué cosa hará Pedro Castillo? ¿qué cosa hará Nido Bellido? no quiero hablar de política pero pero a veces esos rollos también nos tenemos en la mente y es importante cultivar la paciencia que el fruto de esta meditación de la paciencia haya sido la calma pero también el reconocimiento de que la paciencia es parte de nuestra vida y que tenemos que hacerla más consciente para poder practicar una vida con más paciencia y comportarnos pacientemente para nuestro beneficio y el beneficio de los demás muy bien queridos participantes esta ha sido esta breve charla que espero les haya cumplido es solamente una una breve una breve práctica donde hemos hablado de lo que significa desarrollar donde hemos hablado de las potencialidades donde hemos hablado de salir de nuestra forma de confort y donde hemos hablado también hemos practicado un poco la importancia de la meditación para poder encontrar esas potencialidades y en un proceso de desarrollo personal de mis capacidades de lo que somos capaces de hacer de la meditación de la meditación